Yo creería que presionar realmente no nos dijo casi nada porque es nuevo en esto y casi no nos conocíamos en nuestro primer partido como grupo como equipo y sólo nos dijo que presionar muy difícil ya decíamos no vamos a perder pero nos cogimos confianza y al final pudimos remontar el partido creo que fue en equipo pues se me dio la oportunidad de hacer esos dos goles no es lo mío pero pues los pude hacer y remontar el partido la verdad estoy muy feliz porque en los anteriores partidos no me ha ido tan bien pero en este como que volví a retomar como todo lo que he aprendido todos estos años y me siento muy orgullosa de mí misma nos confiamos la verdad nos alcanzamos a confiar y pues al confiarte pues nos ponemos más relajadas y pienso que fuimos por eso